Esta mujer ha marcado récord mundial, récord olímpico y nos ha regalado no un título, sino seis mundiales y un olímpico. Lo ha ganado todo y todavía queda carrera por delante. Ella es la reina del atletismo mundial, la mejor atleta de la historia de Venezuela. ¡Ella es Junimar! ¡La reina sube por su corona, Junimar! Sin lugar a dudas, impresionante, que se sigue escuchando el aplauso que esta mujer nos ha dado todo. Esta mujer nos ha colocado en lo más alto en todas partes del mundo. Se sabe de dónde está Venezuela porque la mejor triple saltadora del mundo nació acá, en Caracas. Se crió en Anzuategui. Es nuestra, es la campeona, es nuestra heroína. ¡Es Junimar Rojas! Es la pasión que se realiza a esta hora. Y además, es una reina que no necesita al front Barroja. Es una reina que no solamente necesita al front Barroja, sino que ella misma, con su carisma y con su humildad, ha hecho posible testigo. ¡Ven que Juni de una vez! ¡La reina con su pueblo! ¡Ven que Junimar, de una vez! ¡El carisma, la humildad y el talento, hecha mujer! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Bueno, bueno, vamos a, vamos a poner esto por aquí porque no se me vaya, me voy a decir que se me vaya a caer y ya tú sabes. Eh, bueno, es que bueno, voy a dejarlo aquí. Sí. Bueno. Quiero. Quiero primero, quiero primero que todos. Quiero primero que todos le demos un gran aplauso a todos los presentes, a todos los que han hecho esto, realidad, que todos estemos aquí presentes. Un gran aplauso al Señor, Dios, por tenernos aquí, por compartir y por, bueno, por estar presente aquí en este evento tan bonito y maravilloso. Bueno, es extraordinario, es extraordinario ver tantas personas reunidas en un mismo sentimiento, una misma pasión, con una misma, con un mismo camino, que es luchar por lo que quieres, por lo que deseas en la vida. Que es trabajar duro y tener una idea en tu cabeza y plasmarla hasta crearla, o sea, caminar, enfrentar todo lo que venga, las tempestades, lo que se avecine para hacerlo realidad. Y para mí es un honor, un halago, de verdad, estar aquí en mi país, poder vivir esto, poder sentir esa energía que me transmiten, poder, poder disfrutar, disfrutar de lo bonito de mi país, que es su gente, de lo bonito de mi país, que es el venezolano, 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 que es el venez comunicándose cada día, como cada día lo trato de hacer yo, desde la manera en que lo haga, que es el deporte. Yo creo que nuestro país es un país que está cada día cabalgando, 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 luchando, hacía un desarrollo social, económico, productivo y sobre todo deportivo. Yo creo que el trabajo que está haciendo Ciudadano aquí, Mervi Maldonado, con su equipo, la cual admiro mucho, porque es una persona que he visto desde que empecé, creo, desde que empecé en el deporte y verlo aquí ahora, entregándome este premio como la mejor deportista del país. Bueno, que ya van unos cuantos, pero yo creo que aún quedan unos cuantos más. Aquí no se rinde nadie. Entonces, de verdad que para mí, para mí, estar aquí y disfrutar de esto con ustedes, me llena el corazón y me llena el alma. Yo soy una mujer muy luchadora, una mujer que no se rinde ante nada ni nadie, que viene de un país, que se caracteriza por ser, por tener personas, por tener personas que cada día se levantan tempranito a la mañana, que se van a trabajar, que vienen, que tratan de buscar el bocado de la comida para los hijos, que de verdad sacan las fuerzas de donde tengas para cumplir sus sueños, para cumplir sus metas. Y de verdad que yo, desde lo que hago, trato de ser un ejemplo, trato de ser una identificación para aquellos que me ven y que cada día se plantean una meta en su sueño, una meta en su mente y quieren lograrla. Entonces, yo como deportista, me siento afortunada, por Dios, de tener y de poder ser ese camino que todos ven y poder hacerle la ruta más fácil a aquellos que vienen detrás de mí y que piensan que sí se puede lograr una meta en su vida y sí se puede luchar porque Venezuela siga cada día dando buenos frutos y dándose a conocer en el mundo entero. Yo... Gracias, gracias. Yo felicito a todos los premiados esta noche. ¡Ay! Estoy aquí como... Estoy... Estoy aquí como... Como encerradita, ¿no? Yo como moveme. Pero... Quiero felicitar, como les dije, a todos los premiados esta noche. Eh... Mi más sincero respeto, mis más sinceras felicitaciones por el trabajo que hacen. Porque... Me identifico con ustedes y... Y lo veo como un ejemplo. Eso es lo que me motiva a mí diariamente. No solo a mí, sino que yo sé que muchos se... Se... Se motivan al verlos a ustedes. Entonces sigan así. Eh... Felicitar por esta iniciativa. Esta Expo Juventud. Juventud y Deportes 2022. Premio 2022. Juventud Deportes Premio 2022. Esta iniciativa tan maravillosa. Esta es la primera. La primera de muchas. Entonces, bueno, yo estar aquí en la primera me hace afortunada todavía. Más afortunada. Felicitar por esta... Por este evento tan bonito. En reconocer el... En reconocer el trabajo de... De... De todos. Y... Felicitar a los... A los expositores. A todos los que hicieron vida aquí en esta Expo. Sigan para adelante. Sigan adelante. ¡Aplausos! Yo sé que nuestro país es un país grande. Y que... Está enrumbado... Hacia el camino de... De la consagración. Y hacia el camino de... De la potencia que todos queremos. Entonces... Quiero agradecer de nuevo... A todos los que vinieron. A todos los que están presentes aquí. A todos los que disfrutaron de toda esta Expo. A todos los que de verdad gozaron. Se la vivieron al máximo. Espero que... Para el año que viene... Disfruten aún más. Y bueno... Para no extenderme mucho más en... En... En mi discurso. No, no. ¡Ja, ja, ja! Le agradezco mucho... Su aplauso... Su cariño... Su amor... Y... Y de verdad que... Me halaga... Y me hace afortunada... De venir de un país tan bonito como es Venezuela. Muchas gracias. Es así como desde el Parque de las Naciones Unidas... La juventud venezolana ovaciona... A este orgullo de la juventud. Mujer emprendedora que destacaba... Ese pueblo batallador valiente... Que se crece ante las adversidades. Ha sido un llamado a toda la juventud venezolana... A elevar las potencialidades de nuestro país. Y se debe así... Como apreciamos en las imágenes... Ese carisma, la humildad... De la reina del atletismo... Y del tripe salto venezolano y del mundo. Sigamos disfrutando del ambiente que se vive en estos espacios.